Cumpliendo con las medidas exigidas por la Contraloría y la Procuraduría sobre la dotación completa de elementos de bioseguridad a los trabajadores del Cranial New Memorial Hospital, manifestó estar el personal administrativo luego de que los entes revelaran que algunos centros de salud del país no están garantizando la seguridad de sus empleados. De acuerdo con la directora administrativa del Hospital Departamental, Judy Gallego, la dotación a cada empleado se hace de forma semanal. Con lo que podemos traer desde el interior y con todo lo que podemos comprar acá en el comercio, estamos tratando de asegurarles a todos los insumos necesarios para que ellos se puedan proteger y puedan estar haciéndole frente en este momento a todos los pacientes que puedan llegar al hospital. Tras el requerimiento de información realizado a nueve ARL sobre el cumplimiento de las obligaciones señaladas en los Decretos 488 y 500 de marzo de 2020 y la entrega de los elementos de protección personal, solo una expresó ceñirse de los signamientos expedidos por el Ministerio de Salud. Según Gallego, la ARL que está apoyando al hospital ha sido cumplida con la entrega de los elementos, por lo que hasta el momento no hay inconvenientes. Ya tuvimos la oportunidad de reunirnos a través de la Procuraduría y se hizo posible el despacho priorizado para el Departamento de San Andrés para todos nuestros trabajadores. Por último, la funcionaria dio a conocer que sumado a las donaciones hechas por comerciantes de la isla, precisamente esta semana llegará un cargamento significativo con materiales de bioseguridad procedentes de Barranquilla, Cartagena, Bogotá y Medellín.